Hola, aquí Lucia de los Ananimations con un nuevo vídeo y estamos en el Área 51. ¡Chan, chan, chan! El Área 51. Y también tenemos una pistola. Y bueno... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Sans! ¡Sans! Vamos a entrar al Área 51. A la de una, dos... ¡MACHE TU MADRE! ¡Pita madre! ¿Qué le pasa? Bueno, pues de momento no hay nada. Solamente estos tíos. Eh, espera, ese se parece al Rubius. ¡Muy buenas, caturitas del señor! ¿Pero qué, Sans? ¡Sans! No le hagas daño a Sans. Bueno, vamos a ver. ¿NANI? OMAE WAH MOU SHINDEIRU. ¡Hostia! ¡Calvo! ¡Ese jugador es calvo! ¡Y me ha matado! ¡Ah, no! ¡MUÉRETE, CARAJO! ¡Ah, no, coño! ¡Coño, que está vivo! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Me cago en su madre, en su padre, en su... ¡Lenguaje! ¡Perro, eh, mend... ¡Me cago, pero...! ¡Coño! ¡Y por lo que más quieras, cuida tu lenguaje! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Qué miedito! Gracias por ver XD